Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a la segunda parte de Sonic Lost World, exclusivo para Wii U y Nintendo 3DS. Continuamos exactamente por donde dejamos y dice, ha aparecido un Wii blanco con un objeto, vale. Dice, part this item to kill you, es bueno, lo mismo de siempre. Así que nada, perfecto. Bueno, vamos a ver, tenemos un circo que se abre con Rings Estrella Roja, pero con 3 de este nivel, tengo más de, oye, tengo aquí más de 3, eh. En fin, vamos a ver qué nos encontramos por aquí, Windy Hill Zona 3, se nos abrió este circo, esto es una vida de regalo, vale, gracias, pero nada, vamos con Windy Hill Zona 3, en modo normal, como siempre, vídeo, ah, no hay vídeo. A ver, uh, a ver, por cierto, se me olvidó decir que con el gatillo izquierdo se hacen las pintas, vale. Toma ahí. Que ya te parece, vamos por aquí. Boing. Espera, que seguro que por abajo... Vale. Hay cositas ahí, eh. Bueno, vamos por aquí. New... Vamos a hacerlo así. La verdad es que no corres demasiado rápido. Espera un momento que por ahí... ¿ves? ¡Uy va! Uy. Vamos por aquí, ¿vale? Vale, hay otro Wisp. Bueno, hay un montón de Wisp. Ah. Vale, tiene que ser así. Wisp. Láser. Vale. Vale. Pues me he quedado... ¡Oh! Vale. Qué chulo, eh. ¡Anda! ¡Pam! Qué bueno, tío. Toma, toma. Toma. Me encanta... El ataque teledirigido de este juego, eh. Mucho mejor. Es que, ¿dónde vas, Sonic? Macho, a ver. Por aquí salen las peloticas esas. Vamos a dar la vuelta. Vale. ¡Ah! Dice... Pulse Y mientras saltas para rebotar. Para rebotar. Podrás rebotar hasta tres veces seguidas a la tercera vez que vas dando un gran salto. A ver. Voy a hacerlo normal. ¡Anda! Toma. ¡Oh! Muchas cositas aquí, eh. Aparte que hay un ring. Anda. ¿Y por qué se me... Bueno, vale. Lo fastidio es que ese es el primer ring. Vale. Perfecto. Tampoco voy a romper todos y cada uno de los cristales, ¿sabes? ¡Uy! Pero espera un momento. Pero realmente, ¿de qué me sirve este... Este Wisp? ¿Me tienes que dar el aviso cada vez que quiero utilizarlo? ¿En serio? Tampoco voy a romper todos y cada uno de los cristales, ¿sabes? ¡GG! ¡Vale! Genial. O sea que... Y encima desde aquí, ¿sabes? Pues nada. ¡Oh! ¡Qué asqueroso, tío! Vamos a hacer esto. ¡Oh, vaya! ¿Eso por qué no lo cojo? ¡Anda! ¡Ni uno he cogido! ¡Vale! Lo tenemos otra vez aquí. ¡Anda, das una patada! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo he hecho? A ver... Bueno, ya me lo explicarán. No debería haber cogido el Wisp porque... Prefiero hacerlo normal, ¿eh? ¡Ay! ¡Llega! Vale. Ya lo tengo, pero bueno. ¡Uey! ¡Corre! ¡Ay! A ver, cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Y me das una vida. ¡Vale! O sea que no siempre te dan rings estrella roja. Vale. ¡Hola! Pon, 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 pon. ¡Toma ahí! ¡Combo! Vale. Lo he cogido. Perfecto. Dos. No está mal. Vamos a ir por... Por aquí. ¡Oh! ¡Lo he hecho bien! ¡Yuhu! No me voy a arriesgar, la verdad. Y por aquí... No hay nada, ¿no? Vale. Es que no sé muy bien para qué aquí, a ver. Ah, vale. ¡Wow! Ah, mira, la campana. Vale. ¡Bastardo! ¡Vamos! Aquí estás. Vale. Cuidado. ¡Vamos! ¡Oh! 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 Casi, tío. Mira, un ring. Que debe ser el de la campana. ¿Estas cosas no se rompen? Pregunto. No Mira, me he pasado el nivel A mí es que ya sabéis que me gusta investigar muchas cositas Voy a coger rings Toma ahí Nos hemos pasado el nivel No está mal Wendy Hill, zona 3 Me ha gustado este nivel Está bien, está bien 234 animales he conseguido Y varios es el ring que estaría roja Con lo cual está bien Mira, 4 de 5 Un nuevo nivel El circo Dice, hay nuevas fases para elegir en carrera a los jugadores Vale, pasa nada Ah, vale, que no es que necesites 4, es que necesites 4 más Vale, que eso no lo sabía al principio Vale, Wendy Hill, circo Vamos a verlo Toca el trampolín y desliza a la izquierda y a la derecha para moverlo Ah, la vida ¿Qué es con la pantalla de Tati? Vosotros menos mal que lo veis arriba Pero, ¿cómo? Ah, vale Que lo he perdido Madre mía No tengo el lápiz Ah, lo tengo aquí Es que lo está haciendo con Vale, ahora sí Yo tengo el lápiz mejor Tampoco cuesta verle Es un poco difícil de verle aquí la pantalla pequeña Vosotros a esa pantalla la veis mejor que yo O sea, que eso que ganáis Pues es que cuando explotan Venga, va Bien En la última vida lo he conseguido hacer De hecho, ¿cómo lo veis? ¡Qué diferencia! Aquí se ve súper cerquita Y ahí se ve enorme Se ven hasta los rings Aquí es que ni se ven los rings Mirad La última fila que se ve es la de verde Ni los rings ni los globos de arriba se ven Pero claro, a lo mejor haciendo así Debería haberlo hecho así, ¿no? Mirando así a la pantalla Y manejando No sé ¿Y esto qué es? ¿Te gustaría escribir lo que estás pensando? ¿Alguna de las unidades de los globos? ¿Se publica este mensaje? ¿Me voy a este mensaje? ¿Te gusta este mensaje? ¡Neeh! Esto es como lo del Esto es como lo del Mario Vale, sé que con eso consigo animalitos, ¿no? 499 ¿Animalitos? ¿Es lo que consigo? Es que no me da cuenta Si te digo la verdad Es que ni lo he mirado He ido a mi bola Ah, esto debe ser el primer nivel Y luego pasas a la zona de desierto Pues sí que tiene ¿Cuántos niveles tiene la primera zona? 1, 2, 3, 4 ¿Solo 4? ¿Más los circos? Pues nada, Windy Hill, zona 4 Vamos a ver Hombre, es muy rejugable, eso sí A ti te estaba yo buscando, Mr. Bigotitos ¿Has hecho nuevos amigos? ¿Amigos? Estos no tienen amigos Son los mortíferos 6 Y serán tu peor pesadilla Zaz Enséñale a ese pestífero azul Cómo os las gastáis aquí Será todo un placer Nada para espablarme Como una buena pelea A mí me está espabilando La peste que echas ¿Qué? ¿Acaso estás insinuando que estoy sucio? Voy a hacer picadillo Me encantaría presenciar un espectáculo tan entrañable Pero tengo asuntos que atender Qué bueno Conozco el lugar perfecto para encargarme de ti Fíjate tú, pues yo conozco el lugar ideal para darte un patador Qué curioso No sé por qué los otros te lo ponen en sombra Cuando los puedes ver perfectamente en la propia caja del juego ¿Esto es un boss? Pues qué bonito Pepe ¡Pepiririrín! ¡Orrins! Que te veo Vale Cuidado porque son muy cerditas las ¿Qué haces? Sonic No empieces a hacer botes ¿Qué es eso? Qué bueno, tío Había un ring, lo he visto Wow, ahora 2D Vale, por aquí no puedo pasar Muro ¿Cómo llego ahí? Vale, venga Hay maritos Que se cabrean ¡Las ovejas, tío! ¡Oy, wow! ¡Oy, wow! Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¡Ay, Dios de mi vida! Vale, una vida Animalitos Eso está bien Vámonos ¡Uy, cuida! ¡Anda! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué giro de cámara, chaval! ¡Ja, ja! Me encanta, tío ¿Habrá algo? No tiene pinta Vale, tengo que subir, venga ¡Ostras! ¡Wey! ¡Qué bien, tío! ¡Ah, vale, ahora al revés! Cuidado que ahora sí me pueden dar Vale, nada ¡Qué bueno! Que te vayan hablando mientras Vas a enfrentarte a él ¡Vas a enfrentarte a él! ¡Está chulo eso! Vale Checkpoint, perfecto No, quiero subir porque seguro A lo mejor ahí arriba Ah, pues no Pero hay algo aparte Asteroide Pero El asteroide antes me ha trolleado Y aquí Un momento ¿Aquí hay algo? No Bájate Vale Vale, no llega ¿Dónde, mira? Vale La otra vez estaba En un loop de estos ¡Míralo! Ahora he podido entrar ¡Hola! ¡Qué pasada! ¡No! ¡Maldita sea! No es fácil de manejar, ¿eh? ¡Ostras, chaval! Pero mola Por lo menos ahí estaba el ring Ya sé dónde está, ¿sabes? Me parece muy bien Venga ¡Uf! Buen, macho ¡Uf! Espera un momento Es que no puedo hacer nada Bueno, pues nada Me voy A la point ¿Es seguro que allá arriba? Vamos a ver ¿Ves? Por ejemplo Ahí, eso Suficiente Venga Casi estoy llegando A sitios más ¿Ves? Ahora, venga Siguiente Vale, pues nada Que leen ¡Ja, ja, ja! Aquí estás Pero por qué llevas Una pelota Cuesta Vamos ¡Ja, ja! Ahora me persigues Lo que tú quieras Tranquilo Eso es lo que yo quería ¡Volverás a casa En un ataúd! ¡Uf! En un ataúd Un poco fuerte eso, ¿no? Boing ¡Ah! Puedes Marcarle Me voy a despellejar Vale ¿Ya está? ¡Qué fácil! Era más difícil Cuando Robotnik Bueno, Edman Lanzaba la bola Desde la nave Yo que sé Difícil entre comillas Vamos Pero que era incluso Eso más difícil que esto No sé Aparte que no tiene Música de voz En fin ¿Estamos listos Para irnos ya, Tails? Para mí Que he hecho una tele Solo con grabas Y he reprogramado Un megaordenador Con jabón Lavavajillas Y un palillo de dientes Vale Pues mira Arreglar la hélice De un biplano Eso lo hago yo Con los ojos cerrados Vaya Podrías haberte ahorrado Toda la charla Yo me habría conformado Con un todo listo Muy bien Pues todo listo Genial Vale 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 Completar el desafío Número uno Enhorabuena Vale Se abre el camino Al nuevo mundo Voy a hacer Esto Ah no Esto no lo puedo hacer Así que nada Vamos a ver Lo voy a intentar Hacer al revés Vale Wow Hola tío Pero con dos ¿Cómo lo hago? Voy a mirar a la tele Pues lo veo casi Igual o peor Ya lo veo Bueno Un poquito mejor Dentro de lo que cabe Hay algunos que les estoy dando De pura chiripa Venga Solo está Sonic Bien Bonus Había un 3 ahí Un globo con un 3 ahí arriba ¿Lo habéis visto? Vale Desaparece Una vez lo terminas Y necesitaría Dos rings más Para poder Hacer el circo Aquí tenemos luego otro Pero que realmente Sirve Lo bueno es que puedes Investigar el mapa Me mola Me mola porque Una Dos Tres Cuatro Solo cuatro pantallas Por mundo Solo cuatro Pues ya pueden haber Muchos mundos A ver Lo típico La zona verde El desierto El hielo Lo típico Será así Vamos a hacerte a ti Mira que estás No puedo hacerlo Con los dos Uy ¿Ha entrado? Hola Que lo he salvado Todo Tío Buah De lujo Que pena que los rings Esos no los podía cogerlos más Ha sido cortito Bueno por lo menos No es algo muy pesado Ni muy largo Y luego cuando te pasas Un nivel A ver Espera Si le das A las clasificaciones A ver A nacional Amigos Bueno Que está cargando Se suponen las Las clasificaciones Ah mira A nacional En cuanto tiempo Te lo haces En un minuto Ocho segundos Y según vas cambiando La zona Ah mira Uno Ocho Un minuto Ocho Lo intento hacer Así Solo como prueba A contrarreloj Solo por probarlo Tengo curiosidad Más que nada Esto no es lo que Lo voy a hacer siempre Pero creo que no me apetece Ahora cuando me apetezca Yo casi Vale venga Tres Dos Uno S1 Veinte ¿Sabes? Vale Vale Para ver si se disfruta Un nivel de Sonic Lost Wall A la máxima velocidad Que te ofrece el juego Vamos Para mi la velocidad Está bien Porque El diseño de niveles Es distinto Entonces Para mi gusto Está bien hecha La velocidad de Sonic Demasiado rápido Sería Sería demasiado Incontrolable Oh No sé si eso ha sido Algo bueno O algo malo Pero creo que ha sido Algo malo Sí Creo que ha sido Totalmente malo Jajaja Guau O me he saltado Todo Ya no lo hago Eso está claro Pero por poco Por poco Bueno No está mal Joder Pues Sonic Es rápido Con las habilidades Que tiene Está muy bien Lo que pasa es que Me he entretenido Ahí Me he entretenido ¿Por qué? Porque me he caído Cachil la mal Cachil la mal Tío Me he picado Me he picado Me he picado Venga otra vez Es que me he picado Quiero hacerlo en un omete Solo este Esto es una excepción Es que quiero hacerlo Venga Eso seguramente Me haga perder tiempo Pierdo tiempo Al girar Yo creo Porque intento esquivarlo Mucho más lento Madre mía Se intenta No lo hago No lo consigo Por poquito Pero he conseguido Mejorar mi Ah Bueno Por poquito Eso Por poquito Es bastante relativo Ya me he entretenido Mira dónde está No es que me haya entretenido Es que lo he perdido Madre mía Qué mal me ha salido Y pensaba que lo había hecho mejor Qué pera Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido Por favor Me sentan al botón Me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y hasta aquí La segunda parte De Sonic Lost World No debéis pasarnos Por el canal Principal Porque hoy Hay una partida Muy épica Que eché con De vici muertes Un saludo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chao